Pues podemos ver que están yendo por los high tiers, Dano y Pepe Y el equipo de Cerche está haciendo un mid-low Si, creo que Pepe no se quiere arriesgar, creo que estaba jugando con el Cloud hace poco Pero aquí ya no se quiere arriesgar contra Cerche y Manzano porque sabe que puede haber peligro Si, ahora un buen tipper se puede llevar muy temprano a Jigglypuff Eso sí, incluso un Shield Break, cosa que vemos pasar muy poco Pero si se le rompe el escudo ya sabemos que se muere instantáneamente ¿Quién diseñó eso? No lo sé ¿Y por qué? No sé, pero me gusta verlo cuando pasa, es bastante satisfactorio Buen inicio del equipo rojo, una buena presión Uy, ese escudo Manzano trata de ir por el Gimp a Mar, pero solo es castigado Si, solo es castigado con ese OP, el upper no va a terminar esa stock Y Cerche ya se encuentra en el 114% Lo cual no es tan malo cuando eres Charizard Sí, exactamente Pues Rage Pues Rage y ese upper terminó la stock de Dano Primera muerte de este juego backdrop hacia el up smash de Pepe no logra conectar Y ese up smash si conecta terminando esa primera stock de Manzano, igualando el juego El equipo rojo en este momento debe buscar, bueno, el kill sobre Cerche yo creo Porque un Charizard con esa cantidad de Rage No es algo muy seguro Exacto, es algo muy peligroso para ellos Buen Neutarlene lo saca del stage Vamos a ver si Joseph busca stage grab Y un buen up smash de parte de Pepe Sí, buen up smash Terminando esa stock, alejando tanta Rage en un Charizard de este juego Pues ahora mismo tiene una ligera ventaja el equipo de Pepe y Dano De un stock Ah, sí, cierto, Pepe sigue con tres stocks Y Manzano ya está en un kill percent de cualquier smash, si no me equivoco Siendo Jigglypuff, pero buen Nothaler Uh, y forward smash, reverse hit Eso estuvo muy junk Estuvo un poquito junk, pero es Jigglypuff Como que es de esperarse, ¿no? De Jigglypuff, las cosas junk Pepe manteniendo su primera vida todavía, ese Nothaler no va a ser suficiente Un downer pudo haber sido suficiente ahí, yo creo Ahí sí, pero ya un Nothaler, un reverse Nothaler logra terminar ese stock Y Dano buscando terminar este stock de Manzano en 127% Al igual que Pepe está tratando de acabar con el stock de Serge Y haciendo un buen trabajo, creo, manteniéndolos en el aire, afuera del stage Dano, el forwarder de Dano, no logra quedar, pero bueno, Pepe Es un buen combo Un muy buen combo de este equipo azul Ahora yo creo que Pepe intentará buscar el up smash ¿El up smash sobre Serge? Sí Eso, o incluso un grab hacia Troo, hacia Dano, algo así Flair Blitz Pero se muere después de dicho Flair Blitz Y el equipo rojo sigue con esta stock de ventaja, ya no Ya no Se ve forzado a tomar esta stock Dano después de perderla y Gracias a que Pepe logró salvar su primer stock muy... Por un tipo muy pologrado Eso sí, muy bien de parte de Serge y este juego ya está bastante igualado Sí, en este punto podría ir de cualquier lado Serge buscando ese spike, no lo logra concretar con ese downers Sobre Dano fuera del stage Shield break se va a cargar, nada conecta Unos combos hacia Dano, lo están haciendo forward, throw up smash, no va a conectar Lentamente grab Qué extraña Y no fue un buen trade Sí, exacto, fue una extraña decisión de parte de Dano ese up smash Muy extraña decisión No sé, creo que un up deal te hubiera sido mejor, ¿no? Como que el up smash lo dejó muy... Un upper tal vez Puede ser ¿O un counter? Tal vez No lo sé, pero todo menos un up smash Sí, le dio totalmente la ventaja a Serge Y... Tomando la victoria, 1 a 0 Serge Y Manzano No creo que haya un cambio de personaje Pero nos vamos a ir yo creo Battlefield Puede ser, es probable No, regresamos a smash Como dijiste, ningún cambio de personaje Y se mantiene Creo que Manzano le está funcionando bien ese Jigglypuff No hemos visto muchos rests, pero Aplicando muy buena presión Y buenos edge guards Manzano Buen neutraler Uy, Pepe buscando esa salvada con el up B Y no lo logra conseguir Empezando, podemos ver que el equipo de Serge Es una gran ventaja De un stock No tan grande, pero Como hacen unos momentos mismos Un stock puede hacer la diferencia Exactamente Forward smash Y se muere Dano por segunda vez Nuevamente una mala decisión Del equipo rojo con esos smashes Después del up throw de De Serge Y esto ya hay Dos stocks de ventaja Buen backer de Pepe Manteniendo a Serge Fuera Trata de hacer la capa Y no lo logra hacer nada Peligro para Pepe Puede ser Edge guardeado Pero por Manzano Pero bien No lo logra Backer de Pepe Sobre Dano Sobre Manzano Y Dano ya está En porcentajes peligrosos Para su tercera vida Creo que esto ya está Muy a favor del equipo azul Y se muere Nuevamente Dano Cinco stocks Contra dos Serge Cuatro stocks contra dos Cuatro stocks contra dos No es imposible Pero definitivamente es complicado Pero es algo muy difícil Porque vas contra Serge Y Manzano Grab back throw Rest Ouch Qué buen rest Yo no me lo esperaba Que esto fuera a conectar O sea no me esperaba un rest Creí que iba a ser un backer Algo así Lo que sea Al menos un rest Cuatro veces se murió Así Dano Cuatro veces agarrado De la ley Stage fight Hasta el primero El primero nada Fue limpiador Bueno sí Bueno no sé ¿Sí? ¿No lo mató Manzano Con el neutraler? Creo que no